Nos encontramos con Huarte Girón, Vice Ministro de Tecnología, que muy amablemente nos recibió en el Ministerio de Gobernación. Muchas gracias, Vice Ministro, por recibirnos. Muchas gracias a ustedes por la visita y la entrevista. Miren, básicamente nosotros sabemos que últimamente se está hablando mucho sobre lo que es seguridad informática, en nuestro medio principalmente, es algo que tiene mucha relevancia y mucha llegada a la gente, como que hay mucho interés. Pero al mismo tiempo también vemos que a usted lo entrevistan y le preguntan mucho sobre, desde robo de celulares hasta lo que es clonación de tarjetas de crédito. Nuestra duda principal es, ¿cuáles son los atributos que tiene este Vice Ministerio? Sí, para comenzar, la persecución del cybercrimen es la punta del iceberg, ¿verdad? Es la punta del iceberg en este gran tema que es la seguridad de la información. Recientemente, PNC inauguró una unidad de investigación de cybercrimen y se ha dado muy buenos resultados en algunos casos que, junto con el MP, se han descubierto y agarrado a los responsables. Recientemente se hablaba ahí de una red de estafadores utilizando una famosa red de intercambio de comercio electrónico. Pero yo creo que va más allá el tema. El tema de cybercrimen es, como le digo, la punta del iceberg. Y como Estado, como país y como región, tenemos que trabajar en las bases de esa pirámide o de ese iceberg. Una de las bases sobre las cuales nos tenemos que fundamentar como Estado es en políticas o estrategias que nos digan y nos orienten como instituciones, como iniciativa privada, hacia dónde va el país en materia de ciberseguridad. Es por eso que desde el Ministerio de Gobernación hemos estado trabajando con el acompañamiento de la Organización de Estados Americanos y de la Comisión de Delitos Informáticos de la Unión Europea. La estrategia o política nacional de ciberseguridad para Guatemala. Es uno de los pasos fundamentales que los países tienen que dar para garantizar que la información a nivel ciudadano, a nivel empresarial y a nivel de Estado, la información esté segura. Creemos que es uno de los pasos importantes a seguir. Otra de las bases de esa pirámide que le comento es la legislación. Sí. Lamentablemente, y suena trillado, pero hay que volverlo a decir las veces que sean necesarios, como país no tenemos una legislación en contra del delito informático. No están tipificados muchos de los delitos. Sabemos que están tipificados muchos delitos que utilizan el ciberespacio como medio, pero hay delitos informáticos como tales que las instituciones encargadas de darle seguimiento a estos crímenes informáticos no tienen las herramientas ni tienen la estructura dentro de su organización porque no hay una ley que regule ni que obligue a que la tengan. Entonces, yo creo que son las bases, las grandes bases que como país tenemos que trabajar. Otra de las grandes deficiencias de las cuales tenemos que trabajar como país es que no existe un ente que regule, organice, por decirlo en otras palabras, los temas tecnológicos. La cooperación tecnológica, cada ministerio la maneja por separado. Los temas, no hay estandarización de Estado que podría redundar en reducir los costos, por ejemplo, de adquirir software, de adquirir hardware, de almacenamiento, de procesamiento de la información. Y para eso creo yo que sería un buen camino apostar a lo que han hecho muchos países de la región de Latinoamérica es un ministerio de ciencia y tecnología. Para poner un ejemplo, Argentina lo tiene y no solo tiene uno de ciencia y tecnología, tiene un ministerio de innovación, o sea, van más allá. Costa Rica, por ejemplo, lo tiene, un ministerio de ciencia y tecnología. Entonces, yo creo que tenemos que poner esas bases. El cibercrimen, la persecución del cibercrimen depende de esas bases, son lo que le da colmillos o dientes a la institución, a las instituciones para perseguir el cibercrimen, pero tenemos que trabajar como país en esto. No somos los únicos en la región que estamos, por decirlo así, atrasados en el tema tecnológico. En la región casi es homogéneo el atraso que hay en la explotación de la innovación tecnológica y en el tema de la ciberseguridad. No somos la excepción. Uno de los puntos fundamentales que como país debemos de poner mucha atención es que tampoco tenemos el denominado tecnológicamente CERT, o CECIRT, que es el Grupo de Emergencia Ante Incidentes Informáticos. Se le ha denominado la Estación de Bomberos para Incidente Informático o el 911 informático. Tanto la iniciativa privada como las instituciones no tienen a quién acudir. Entonces, yo creo que son las grandes bases que como país tenemos que trabajar, que al final es lo que nos da herramientas, tanto técnicas, jurídicas y de recursos humanos para combatir el cibercrimen. Mientras eso no esté cimentado, vamos a tener un combate tibio o mediano contra el cibercrimen. Básicamente, siendo el tema tan amplio y siendo los, se podría decir que los puntos a los que tienen que atacar siendo tantos, ¿cómo es su equipo? ¿Cuántas personas trabajan? ¿Se necesita gente muy inteligente para poder combatir a gente inteligente, no? Sí, definitivamente el equipo de trabajo juega un rol fundamental en esto, ¿verdad? Afortunadamente, cuento con un equipo de asesores, aproximadamente ocho, ocho asesores. Entre ellos, aquí tenemos a dos talentos jóvenes que, junto con su visión innovadora, su visión joven, esa chispa, también hay ingenieros de bastante experiencia para mantener el balance entre experiencia y juventud, ¿verdad? Entonces, yo creo que es indispensable. Lo que tenemos que cuidar es de que siempre se ha dicho que cuando se ataca medianamente el problema, lo único que se hace son delincuentes más inteligentes. Creo que tenemos que ser muy proactivos, tenemos que ser muy estratégicos en cómo se va o cómo abordamos como instituciones encargadas de la seguridad del cibercrimen. Es por eso que la estrategia para nosotros de ciberseguridades es importantísima, porque uno de sus capítulos va orientado hacia cómo el Estado debe de atacar el cibercrimen, como el Ministerio Público, como la Policía Nacional Civil, como este grupo de emergencias ante eventos informáticos, como la iniciativa privada, las telcos, juegan un papel fundamental en el combate del cibercrimen, pues es por donde pasa toda la información. Entonces, y quiero resaltar que no es solo el equipo del Ministerio de Gobernación. Es indispensable, hay una ley no escrita, ¿verdad? Que un país solo no podría combatir en sí el cibercrimen. El cibercrimen, combatirlo es un tema de compartir información. Ningún país puede. Dentro de un país, ninguna institución por sí misma podría combatir el cibercrimen. Entonces, para nosotros, por eso es fundamental convocar a las otras instituciones, no solo encargadas de la seguridad nacional, sino que es un todo, ¿verdad? Tenemos que convocar a la sociedad civil, al sector privado, al sector público, al legislativo, es importantísimo contar con el apoyo de todos. Todos recordamos los hechos del año pasado, ¿no? Donde a través de redes sociales la gente se manifestó, llenó la plaza, se generó lo que podría denominarse una revolución que fue reflejada a nivel mundial, ¿no? Como un acto realmente, el 27, el hashtag 27, 27A. Ahí la tecnología jugó un papel fundamental que quizás en otra época no se hubiese podido hacer y en este caso se hizo a través de la tecnología. La pregunta es, muchos lo tomaron como que fue algo, un logro, un hecho histórico, pero ¿hasta qué punto un ente como ustedes puede trabajar y poder determinar exactamente dónde está esa línea de donde la tecnología se está utilizando para un bien o dónde la tecnología se está utilizando para, llamémoslo, para un delito? Sí, definitivamente nadie discute que las redes sociales han venido a cambiar nuestra perspectiva, nuestra forma de vivir y de pensar. De hecho, no es ningún secreto que nuestros niños o los nativos digitales están cambiando su concepción hasta de la amistad, la clasificación de las personas, etc., las redes sociales, definitivamente las redes han influido en todo sentido, ¿no? Y la política no es la excepción. En cuanto a la pregunta puntual, si dónde está la delgada línea entre lo lícito o lo ilícito, es uno de los temas que se debe de responder legislativamente. Por ejemplo, pongamos el ejemplo de España. España está en una, podríamos decir, en una lucha ahí encarnizada contra la famosa ley del odio, ¿no? Y es precisamente qué se habla en las redes sociales. Para algunos es bueno, para otros es malo porque priva la libertad de expresión. Sí, pero yo creo que todo tiene dos caras, ¿no? Mientras que de alguna forma las personas se pueden expresar en redes sociales, lamentablemente hay mucha evidencia que algunos gobiernos lo han utilizado para monitorear, monitorear, pues, masas. Yo creo que va a ser un tema que va a estar en el tintero por muchos años, si me atrevo a decir, por muchos años, porque todavía nosotros estamos en la, podríamos decir, somos bebés digitales. Aún no nos acostumbramos como seres humanos, como sociedad, a convivir con las redes sociales. Si apenas tenemos 50 años de usar ordenadores o computadoras, las redes sociales todavía es menor. Fíjense, incluso han habido casos de personas que les han negado un trabajo porque los investigan en las redes sociales y los encuentran celebrando en una fiesta con sus amigos o porque ponen que tienen un tatuaje de un dragón en la espalda y dicen, no, este no llena las expectativas. A ese nivel de inmadurez estamos como sociedad en las redes sociales y la política no se queda atrás. Entonces, yo creo que va a ser un tema que va a estar en el tintero por muchos años, todavía tenemos que madurar y eso no es como país. Yo creo que como cultura mundial vamos a llegar a un punto de madurez, pero todavía nos falta mucho camino por recorrer. Justamente, ustedes en julio más o menos se hizo público su guerra contra el cibercrimen, que se conoció y yendo a ese mismo punto, lo que fueron los actos del año pasado y toda esa, llamemos la revolución, hay un colectivo muy conocido que es Anonymous Guatemala. Ellos jugaron, se podría decir, un papel muy importante en ese momento. Hoy por hoy, Anonymous Guatemala es un grupo que trabaja en internet, es un enemigo, es un cibercriminal. ¿Cómo lo ve el Vice Ministerio de Tecnología al colectivo Anonymous Guatemala? Mire, nosotros vemos al colectivo Anonymous Guatemala que entra en el grupo de hacktivistas. Un hacktivista, podríamos decir, que utiliza la tecnología, en este caso Anonymous Guatemala utiliza su poderío de seguidores, tiene muchos seguidores, tiene miles de ellos, y pues para transmitir ideas políticas, ¿verdad? Tal vez no se ha dedicado mucho a la parte técnica, el cual ha identificado a los capítulos de Anonymous a nivel mundial, pero sí consideramos que es un grupo que entra entre la clasificación de hacktivistas, los cuales tienen mucha influencia en la opinión pública por la cantidad de seguidores que tiene. Y también ha aprovechado mucho el tipo de seguidores, ¿verdad? Sus seguidores son gente joven, gente, como lo describe Moisés Naim, ¿verdad? En su libro El Fin de Poder. Los jóvenes están bien conectados, están bien informados, son irreverentes, y dice, ¿verdad? Tumban gobierno, dice. Entonces, y es la dinámica mundial. Entonces, yo creo que están aprovechando bien esa masa crítica de seguidores para transmitir ideas políticas. ¿Han tenido algún acercamiento ustedes con ellos? ¿Se conocen? No, no, no hemos tenido ningún acercamiento. ¿Hemos tenido algún acercamiento con activistas, por ejemplo, fiscaliza ya, y excomulgados, pero Anonymous nunca se ha acercado con nosotros? Ok. Mira, acá tengo un dato que se lo voy a leer para no equivocarme, ¿no? Según la compañía EZ, Guatemala ocupa el quinto puesto a nivel latinoamericano con mayor propagación de códigos maliciosos destinados al robo de información bancaria. O sea, se podría decir que se está en un punto bastante importante, que era algo que hablábamos otras veces, que a veces el mismo guatemalteco creía que en Guatemala no había peligro de robo de información. Basado en esta estadística, ¿cuáles son las medidas a implementar, pero en el corto plazo? Porque todos tenemos una cuenta bancaria, todos tenemos una tarjeta de crédito débito, y si uno ve estos números dice, estoy en peligro. Bueno, sí, miren, no es ninguna sorpresa de que esté Guatemala en un puesto alto. De hecho, en el informe Verizon del 2015, nos menciona que el sector financiero es el más golpeado para casos documentados de pérdidas de datos, y las pérdidas financieras andan entre 4.500 y 5.000 millones de dólares a nivel mundial. El sector financiero es el más golpeado. Antes los hackers buscaban protagonismo, buscaban renombre en el mismo grupo técnico, ahora lo que buscan son ganancias. Y Guatemala, pues, no es la excepción. Yo creo que aquí es donde entra la parte que mencionaba al principio, que no hay una institución que lidere uno de los ejes principales en la seguridad cibernética, si lo queremos llamar así, que es la cultura. Ser un buen ciudadano digital, no estar conectándonos a cualquier Wi-Fi, no estar revelando nuestros passwords, tomar nuestras precauciones cuando usamos un cajero automático, tomar todas las precauciones para usar solo sitios conocidos de comercio electrónico. Yo creo que es el 80% del lado del ciudadano en este caso, mientras que las instituciones bancarias obviamente toman todas sus medidas de seguridad, pero contra un cliente descuidado, a veces todas las medidas que se tomen no funcionan. Entonces, acá es importantísimo que medios como los suyos, los medios de comunicación en general en Guatemala, siempre hagamos conciencia que los ciudadanos tienen que tener cuidado con sus datos. El sector bancario es un sector que, si seguirá siendo así por toda la historia, que va a sufrir en solitario, va a sufrir callado, nunca van a proporcionar datos puntuales de qué ciberestafas o dónde les han pegado. Pero yo creo que... Es difícil manejar estadísticas de esos casos, ¿no? Es muy complicado, es muy complicado. Recientemente hablaba con un banco, precisamente para una entrevista de fraude de tarjeta, y pues una de las cosas que primero pidieron es no vayas a regalar la fuente, ¿verdad? Claro. Pero existen los problemas, los robos se dan todos los días. Pero yo creo que una de las variables importantes a tomar en cuenta acá es que los ciudadanos tomemos conciencia de nuestra seguridad, de nuestros datos, y ahí seguro que se reduciría un gran porcentaje de eso. ¿Qué pasa con la iniciativa de ley 4055? ¿En qué... Es la ley que... Sobre delitos informáticos, ¿no? ¿En qué... ¿Cómo va? ¿Saldrá? Porque no existe la ley en sí. No, es una iniciativa que está en segunda lectura. La 4055 tiene... Ya va para 10 años de estar durmiendo en el Congreso. ¿Alguna vez nosotros pensamos que eventos tecnológicos relevantes en el país que fueron mediáticamente muy sonados iban a poner en la agenda esta ley? No lo ha sido. Pero no se encuentra eco en el Congreso para que una bancada, un grupo, una comisión la ponga, ¿verdad? ¿Por qué? En la mesa. Mire, yo creo que es parte del cambio generacional que estamos viviendo. Yo creo que el que no se perciba la importancia de la seguridad cibernética a nivel de legislación es parte del rezago de las generaciones que aún no ven que estamos en medio de un problema. Y yo creo que el mayor problema de quien tiene un problema es negarlo. Claro. Entonces, vivimos todos los días con este problema y es realmente lamentable que no se ponga el tema y que el país cuente con esa legislación. Otro punto importante políticamente hablando es que el país, Guatemala, debería de adherirse al convenio de Budapest. Nosotros como Ministerio de Gobernación hicimos la solicitud al Ministerio de Relaciones Exteriores y pues estamos en el proceso diplomático, por decirlo así, de que el país se adhiera. La Unión Europea pone ciertos requisitos que estamos tratando de cumplir, pero yo creo que es importantísimo que retomemos una iniciativa de ley. Yo creo que aprovechando ese mal sería un buen momento, y lo estamos haciendo, que es actualizar esa propuesta 4055. Hace nueve años no se contaba con algunas tecnologías que ahora estamos viviendo, como las redes sociales, como bien lo mencionaba usted, que ha dado pie a nuevos tipos de crímenes. ¿Y por qué menciono el convenio de Budapest? Porque yo creo que si uno echa un vistazo al convenio de Budapest, no hay pierde de cómo debería ser una buena legislación. De hecho, la Unión Europea nos acaba de mandar un formato, y cuando digo formato no es un modelo de ley, pero es un formato al cual nuestra legislación o la futura iniciativa de ley se debe de adaptar para que Guatemala no deje vacíos en esa legislación. Entonces, lo estamos haciendo, hay un equipo de abogados del Ministerio de Gobernación que están trabajando juntamente con los técnicos para una nueva iniciativa, y pues nosotros, bienvenidos, si se aprueba la 4055, pero digamos que estamos aprovechando ese lapso de tiempo para tener una iniciativa más completa en cuanto al cyber. Porque, lógicamente, sería muy importante hacer entender que un delito cibernético no solamente incluye el robo de una tarjeta de crédito o el hackeo de un correo, estamos hablando de pornografía infantil, estamos hablando de intimidaciones, estamos hablando de terrorismo, no, o sea, el tema es realmente muy amplio. Sí, y la verdad que hasta se quedó corto, hay venta de drogas, hay trata de personas en la web, hay todo tipo de ilícitos que uno puede imaginarse están dentro de la web, incluso contratar sicarios a través de la web. Entonces, la verdad es que el ciberespacio, cuando uno ve que las naciones del primer mundo ya lo toma como su quinto elemento de guerra, es porque realmente algo está pasando y no es posible que en Guatemala nos quedemos con los brazos cruzados en el tema. Claro, muy interesante. Ahora, el punto es, bajando un poquito al nivel de la población en general, la gente que estamos hablando de temas y cómo lo tendría que manejar el gobierno, o cómo son las iniciativas de ley, pero esa empresa o esa persona que de pronto descubre que fue violada su seguridad, sea de correos o sea de información privada, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Dónde hace la denuncia? ¿Dónde se traslada para defenderse? Pues mira, afortunadamente, como le digo, el tema a nivel de instituciones a cargo de investigación, pues se ve los primeros pasos para responder a este tipo de situaciones y que sabemos que tenemos que pasar por un largo camino, pero ya se tiene. Por ejemplo, le mencionaba que Policía Nacional Civil ya tiene una unidad de delitos cibernéticos, el MP ya tiene una fiscalía contra delitos cibernéticos. Recientemente la señora fiscal daba declaraciones que eran pasos incipientes, pero son los primeros pasos que estamos dando como Estado, como maquinaria encargada de la seguridad y justicia, en este caso como lo es el Ministerio de Gobernación, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, el Organismo Judicial. Entonces son los primeros pasos donde el ciudadano ya puede tener este tipo de atención, puede acercarse a poner su denuncia al Ministerio Público, el Ministerio Público se auxilia con esta unidad de investigación de delitos de la Policía Nacional. Y la verdad es que afortunadamente hemos contado con mucho apoyo internacional en capacitaciones de este tipo. Por ejemplo, los agentes a cargo de este tema se han ido a capacitar a Colombia, Estados Unidos y otros países del mundo que regionalmente o mundialmente han estado liderando el tema de cibercrimen. Entonces creo que son pasos positivos que el ciudadano, una empresa o un ciudadano común puede ya poner sus denuncias. Perfecto. Vice Ministro, o sea, nosotros estamos viendo una gran iniciativa de parte de ustedes, su equipo, y mi pregunta maliciosa es ¿qué pasa con las políticas de Estado? Porque un gobierno dura cuatro años, ¿qué continuidad podría tener su proyecto en un gobierno futuro? La respuesta está en la política o estrategia nacional de ciberseguridad. Yo creo que obviamente estos puestos son temporales y pues podemos colaborar con el país dejando documentos donde queden plasmadas las líneas estratégicas que un Estado puede seguir a cinco o diez años. Y por eso es de que le estamos apostando muy fuerte a la creación de esta política o esta estrategia para la ciberseguridad en el país, que contará con la protección contra infraestructuras críticas del Estado, el aprovechamiento en materia económica para el país de las tecnologías y de las cosas positivas que tenemos en el país de innovación, la relación interinstitucional que debe existir para garantizar la ciberseguridad. Yo creo que ese será nuestro aporte, a eso le estamos apostando, para dejar lineamientos estratégicos para muchos años, independiente de quién esté en el puesto. Bueno, Viceministro Walter Girón, desde ya agradecidos por habernos recibido aquí y le deseo el mayor de los éxitos. Muchas gracias a ustedes por la visita y por la entrevista. Muchas gracias. 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 Gracias.